¿Qué es el trabajo de los empresarios de la provincia? Y ese fallo era, el argumento y la justificación era el criterio de razonabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿hay razonabilidad en la gestión de gobierno actual? ¿Hay razonabilidad? ¿Es un criterio que en general los jueces tienen en cuenta a la hora de fallar en temas económicos? Bueno, en temas económicos, en cualquier tema, ¿no? La razonabilidad es un principio que se deriva de la Constitución, del artículo 28 precisamente, y que es una construcción jurídica que implica proporcionalidad, adecuación de medios afines. Es un concepto jurídico indeterminado que todos los jueces, los intérpretes del derecho, tienen que llenar de algún modo. En el caso de las tarifas, la razonabilidad implica que la tarifa pueda ser pagada, que haya una cierta proporcionalidad entre los ingresos familiares o los ingresos de una persona, y lo que se paga en tarifas. En el mundo se ha desarrollado el concepto, en Europa se ha desarrollado el concepto de pobreza energética, y es pobre energético quien paga más del 10% de su salario en tarifas. Nosotros estamos hoy en un 20 y pico, 30% del salario en pago de servicios. ¿No es un criterio que en Argentina se aplique o funciona? Sí, la Corte incluso en el fallo CEPIS, por la cuestión tarifaria, lo ha aplicado. Dice, las tarifas deben ser justas, razonables, están en los marcos regulatorios de los servicios, tanto de electricidad como de gas, está el principio de razonabilidad, tarifas justas y razonables. Pero además está en instrumentos internacionales el principio, ¿no? La Observación General 4, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que interpreta el artículo 11 del derecho a la vivienda, dice que la vivienda, lo que uno paga, que la vivienda debe ser asequible y los servicios también. Es decir, alquilar un inmueble o comprarlo una casa más la energía, no deben representar más de una cierta proporción del salario. Ahora, si hay jurisprudencia, si hay un principio que en principio está bastante generalizado en el mundo y en la Argentina aparentemente puede ser aplicable, ¿por qué no podemos parar el tarifazo? Porque la razón económica prevalece por sobre la razón jurídica. Cuando yo hice ese fallo, el exministro Aranguren salió a decir, bueno, pero ¿qué es lo razonable? Si las empresas vienen perdiendo dinero, eso es razonable. Es decir, un ministro de un gobierno argentino que defiende a las empresas y no a la gente. Él se posiciona en un lugar, se posiciona en un lugar de empresario, pero no de la gente. Bueno, la Corte lo ha establecido, pero reitero, la razón económica se impone. Se impone por sobre la razón jurídica. Porque hasta el propio ministro forma parte de los actores económicos que se benefician con estas medidas. Pero ¿y cómo podríamos parar jurídicamente algo así? O no sé, jurídicamente o legítimamente, digamos, si de golpe tenemos la razón económica instalada en el Estado o en el gobierno. Es que la razón económica termina imponiéndose siempre. Es decir, este es el grave problema. El poder económico termina apropiándose de las propias instituciones. Yo vengo diciendo, vengo llamando la atención y lo reitero siempre, de las 100 entidades económicas más importantes del mundo, solo 39 son países. Con la caída del muro de Berlín, lo que sucedió es que se abrió paso a una gran concentración económica por parte de las empresas. En el mundo bipolar, en el mundo de la Guerra Fría, digamos, había límites. Después de la caída del muro de Berlín no hubo más límites. Y pasamos a una economía concentrada, expandida y globalizada. Entonces hoy las transnacionales son más poderosas que los países. ¿Y las instituciones no reflejan ese cambio? ¿O lo absorbieron? ¿Qué sucedió? Incluso con las instituciones jurídicas, ¿no? Todas. Bueno, claro. Por eso, como bien lo señalaba la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, recientemente en el Congreso de Claxo, hay que generar una nueva arquitectura institucional, ¿no es cierto? A través de una transformación constitucional, creo yo. Nosotros tenemos que discutir esta situación porque si es cierto que, como decía Montesquieu, quien detenta al poder, tiende a abusar de él hasta donde encuentra sus límites. Y por eso se generó el Estado actual, republicano, de derecho, a partir del cual existe división de poderes, existe el principio de publicidad de los actos de gobierno, existen controles recíprocos entre los poderes. Si esto es verdad, si este postulado sigue siendo cierto, eso que se hizo oportunamente con el Estado, quitándole al rey el poder absoluto y trasladándolo al pueblo, con el principio de soberanía popular, debe hacerse también con el poder económico. Pero, ¿qué pasa? Frente a la división de poderes de un Estado, lo que tenemos del lado económico es la concentración, no la división. La publicidad de los actos de gobierno en las repúblicas, del otro lado tenemos el secreto bancario. Es imposible que un país pueda competir así con una transnacional. Y si un país invade a otro, se desata un conflicto bélico. Pero si las transnacionales, estas entidades de poder, invaden un país, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que está sucediendo en América del Sur? Ahora, volviendo al tema puntual nuestro de las tarifas, digamos, porque en ellos me parece que se resume gran parte del conflicto entre lo privado y lo público, o entre el interés general y el interés particular. Es un punto, y además particularmente en este momento en Argentina, las tarifas son una de las cosas que más golpea a todos los sectores. ¿Cuál sería el punto, a tu juicio, o cuáles podrían ser las medidas que pudieran regular este tema? Porque obviamente el interés, hay una contradicción también en el interés de la ganancia, en el interés de las empresas, y por supuesto el interés general de los trabajadores o de los usuarios. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer la política, el derecho, para poder establecer un criterio real de justicia? O sea, ¿qué es lo que no debería pasar y que sí debería pasar? Yo creo que tenemos que avanzar hacia una creciente democratización política y económica. Es decir, el reparto del poder. Evitar la corporación es lo que está en contra de la democracia. Lo contrario a la corporación es la democracia. Entonces, si nosotros creemos que el poder judicial, por ejemplo, es corporativo, lo que hay que hacer es abrirlo a la sociedad. Generar instancias de participación o de elección, habría que discutirlo. Control de la gestión por parte de las organizaciones sociales, las entidades vinculadas al jurídico, participación en la remoción de los jueces para que no haya distintos tipos de retaliaciones o de venganzas políticas, como está sucediendo. Bueno, creo que democratizar, pero fundamentalmente no solo democratizar el Estado. Que yo digo, hay que llenarlo, la palabra de contenido, la democracia que llenara contenido popular. Pero además democratizar la economía. Por esto que decíamos recién, creo que la democratización de la economía tiene que ver con evitar la concentración. Tratar de distribuir la riqueza de un modo equitativo. No nos puede suceder, como pasa actualmente, que las empresas energéticas, por ejemplo, ganen miles de millones, que además no quedan en el país, se van a los bancos extranjeros, mientras la gente no puede pagar el gaso de la luz. Entonces, ¿cómo se reparte la riqueza? ¿Cómo se reparte el poder? Eso hay que avanzar hacia una democratización. Con la intervención del Estado, por supuesto. Estableciendo reglas para, evitando esa concentración, los monopolios, los oligopolios, el fomento de la economía popular, de las asociaciones de la economía popular, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, que la actividad se reparta. Esto requeriría un consenso ampliado que incluya incluso la actividad privada, ¿no? Claro, lógicamente. Este es el problema. Que la actividad privada no quiere regulaciones, no quiere intervención estatal. Y esa es la gran trampa. Pero entonces, si pusimos racionalidad y límites al poder estatal, al poder político, ¿por qué no lo hacemos con el poder económico? Si las razones son las mismas. El supuesto, los supuestos, a partir de los cuales se funda el Estado democrático de derecho y republicano, son los mismos que deben aplicarse al sistema económico. Ese es el gran desafío de este tiempo. Es decir, lograr lo que se hizo con el Estado, lograr que también se aplique en el ámbito económico. Y a tu juicio, si vos tuvieras que decir algo que te gustaría que pudiéramos trabajar para que nunca más sucediera en el plano de esta relación entre lo económico y lo jurídico o lo económico y el Estado, o entre lo en particular y lo general, y en el caso de la experiencia política o histórica argentina, ¿qué dirías vos? ¿Cuál sería uno de los puntos para trabajar? Es decir, nunca más debería suceder tal cosa. Yo creo que hay que avanzar hacia una transformación constitucional. Es decir, generar un consenso, como vos bien decías, claro que no es fácil generar un consenso, esto puede llevar mucho tiempo, pero hay que ir en esa dirección. Y tratar de, a partir de ese consenso, establecer las bases en una nueva constitución que impida el desarrollo de las prácticas que tanto nos han perjudicado en cada oleada de gobierno liberal que hemos tenido. Creo que tenemos, la constitución es el gran proyecto político, no es un instrumento jurídico solamente. Es el proyecto político, es lo que queremos y lo que no queremos como nación, como país. Ahí están nuestros anhelos, nuestros objetivos. y creo que hay que avanzar hacia una transformación que impida, por ejemplo, que un gobierno que dura cuatro años no se endeude por cien y que tus hijos, tus nietos y tal vez tus nietos tengan que pagar la deuda de Macri. Me parece que esto requiere por lo menos un plebiscito hablando de democracia, algunas formas de democracia directa o semidirecta para decidir si verdaderamente la población está dispuesta a hipotecar el futuro de sus hijos y sus nietos y sus vinientos. Es decir, no se puede tomar esta decisión con una resolución del Ministerio de Economía como se hizo. Me parece que esto requiere un debate social. ¿Nos endeudamos o no nos endeudamos? Es grave endeudarse, es grave porque las consecuencias se pagan en generaciones. Nosotros ya hemos vivido esta situación. Entonces, creo que hay que cambiar las mayorías en el Congreso. cuando se conquista un derecho se puede, lo digo como propuesta, no como una posición personal, pero creo que, por ejemplo, si se conquista un derecho se puede hacer por mayoría simple. Ahora, si se va a detraer un derecho, si se va a quitar un derecho, debería haber una mayoría agravada porque hay un principio internacional que es el de no regresividad que impide esta detracción de derechos digamos por una mera acción de gobierno si no está realmente justificada. Entonces, tiene que haber una mayoría especial para una reforma laboral, para una reforma al sistema previsional como se hizo, siempre que haya perjuicio de derechos una mayoría especial. Por ejemplo, sistemas de consulta popular, digamos, más democracia. Yo creo que este es el objetivo. La democracia es repartir el poder y hay que repartir el poder del Estado pero también repartir el poder económico fundamentalmente. Y desde tu experiencia y tu visión, ¿cómo dirías que fue el rol de las organizaciones populares o de las asociaciones de consumidores o de las organizaciones de base respecto de la resistencia al tarifazo? ¿Cómo la juzgarías? Bueno, es dentro del mismo esquema. Yo digo que hay que democratizar también los servicios públicos porque no puede suceder que los usuarios o las asociaciones de usuarios pero fundamentalmente los usuarios que sostenemos el servicio porque las empresas ganan lo que ganan porque los usuarios pagan lo que pagan no puede suceder que no esté sentado en la mesa de decisión. si la audiencia pública no alcanza es un sistema de participación un sistema democrático pero no basta digamos el usuario actualmente cuando se define una tarifa se sientan las empresas con el Estado pero el usuario no está sentado en esa mesa no están sentadas las asociaciones de usuarios no están sentados los representantes de los usuarios entonces me parece que si se va a definir más allá de los entes reguladores o los órganos de control que está demostrado que no sirven para nada y que habría que eliminarlos y generar también formas más directas de participación de los usuarios en estas cuestiones me parece que hay que democratizar en ese sentido todos y todas tenemos derecho a estar sentados en la mesa para discutir políticas cualquiera sea el gobierno cualquiera sea el signo político esto es la democracia esto es llenar de contenido a una palabra que actualmente está vacía que pertenece a se la han apropiado digamos los representantes del liberalismo el capitalismo neoliberal se la ha vaciado de contenido y se la ha reducido a una mera participación del electorado en cada una de las elecciones y después nos pasa también lo que suele ocurrir que prometen una cosa en campaña y después hacen otra porque clausuran las puertas de la participación clausuran cierran la puerta de la democracia la abren solamente cuando les conviene y después la cierran y hacen lo que quieren no, eso no es lo que debe suceder lo que debe suceder es que el pueblo las organizaciones sociales particularmente que son los que están en los barrios las que contienen las que arman las ollas populares la que le dan de comer a los pibes participen de la acción del gobierno no sean unos simples receptores de planes sino que sean artífices de su propio destino que puedan participar y que puedan deliberar acerca de las políticas de Estado ¿conocés o digamos ha habido intentos o conocés intentos de cosas parecidas aquí o en otros países digamos de modelos de ese tipo más participantes no en general lo que tiende a suceder es que una vez que se está en el poder se tiende a evitar la participación ¿cierto? y ahí es donde la política muchas veces se vuelve corporativa cuando cierra la puerta de la participación cuando intenta evitar que el pueblo tome intervención en los asuntos del Estado incluso en la justicia vos decías que el pueblo también debería tomar poder decidir sobre temas jurídicos no sobre temas jurídicos pero sí sobre los postulantes es decir en primer lugar yo creo que los máximos órganos del Poder Judicial de Virán están integrados con una diversidad tal que representa los distintos sectores de la sociedad hoy tenemos un presidente de la corte que ha representado los intereses del capital nacional y transnacional que es una minoría menos del 1% de la población del país bueno si hay un juez así muy bien pero yo también quiero un juez o una jueza indígena quiero representantes de las minorías sexuales representantes de las minorías raciales quiero jueces que hayan tenido una acreditada experiencia en materia de derechos humanos en la defensa de derechos humanos en la defensa de derechos ambientales porque no puede ser que nosotros elegamos jueces por sus condiciones académicas y por una posición absolutamente individualista de haber juntado cartoncito en las universidades extranjeras un juez que toda su vida se ha dedicado a estar detrás de un escritorio estudiando para ganar cartoncitos y generar un currículum vital eso no es lo que uno desea al menos desde mi posición yo valoro mucho más aquel que se ha comprometido aquel abogado que ha dejado parte de su tiempo para ayudar a un club de barrio o para intervenir en materia de derechos humanos o en otros derechos se ha ocupado de los demás para mí eso es mucho más valioso que tener un título en una universidad extranjera porque marca una posición de vida frente a lo social una posición individualista frente a una posición comprometida desde el punto de vista social tenemos que revisar a quién elegimos como juez pero bueno también tiene que haber audiencias públicas para que la gente pueda levantar el dedo y decir no, este no por ejemplo nosotros tenemos un fiscal general en la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata Fernández Garello que está imputado por delitos de lesa humanidad ¿cierto? si ese fiscal hubiera tenido una audiencia pública previa a su designación tal vez ni siquiera se hubiera presentado porque ahí se le hubiera dado la oportunidad a los organismos de derechos humanos de levantar la mano y decir no, ojo cuidado con este postulante porque fue formaba parte de los servicios de inteligencia de la policía de CAMS no funciona eso digamos porque había un cierto control no hay entonces no hay audiencias públicas digamos hubo un intento importante con el decreto 222 de Néstor Kirchner para la designación de los jueces de la corte en aquel momento pero no existe para el resto del poder judicial y tampoco existe mecanismo de participación para la remoción de jueces en mi caso por ejemplo no se dejó entrar a nadie no querían el debate no querían que la gente se entere nosotros queríamos ver el debate porque lo que estaba en juego es un modelo judicial y sin embargo no tuvimos la posibilidad de hacerlo pese a que mucha gente se hizo presente espontáneamente no la dejaron de entrar este bueno pero también en en la gestión de los jueces en la gestión del poder judicial yo en su momento le alcancé al entonces vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto un proyecto de observatorio estatal de la justicia integrado por organizaciones sociales y por asociaciones vinculadas a la tarea judicial para qué para controlar en tiempo real para que haya un control concomitante en la actividad a ver si los jueces cumplen los plazos si cumplen los estándares de derechos humanos si cumplen con las reglas de la CEDAW en materia de género si las reglas de Brasilia de acceso a la justicia hay un montón de estándares que deben ser controlados no con una intención disciplinaria sino para mostrar frente a la sociedad cuál es el comportamiento de los jueces que actualmente no tienen control imagínate un observatorio controlando las decisiones o la actividad del juez tranto y la fiscal interviniente en el caso de Santiago Maldonado imagínate controlando la actividad de Bonadio y señalando los desvíos o los aciertos eventualmente de cualquier juez pero esos no son los organismos de control existentes no pero son estatales siempre y cuando son estatales terminan volviéndose corporativos por eso hay que abrirlos a la sociedad no tenemos que tener miedo a la gente a ver si hay gobiernos que representan a la sociedad los anhelos y los intereses de la sociedad no hay que tenerle miedo a la sociedad no hay que tenerle miedo a la participación de la gente al contrario ellos contribuyen con la acción estatal ¿cómo se puede gobernar por ejemplo una provincia como la de Buenos Aires que es extensísima con innumerables problemas y realidades porque no es lo mismo el interior de la provincia de Buenos Aires que el conurbano ¿cómo se puede gobernar sin la participación de la gente? sin la participación de las organizaciones sociales hoy se gobierna con la policía en el territorio pero en el territorio además de la policía existe la gente que es mucho más importante que la policía entonces bueno hay que la sociedad organizada a través de las organizaciones sociales a través de de distintas organizaciones hay que incorporarlos a la vida política escuchándote yo pienso la familia judicial la famosa familia judicial de la corporación pareciera en principio creo que no digo nada estar alejada digamos en general en la visión de la gente común está muy arriba tienen incluso muchos de ellos se ven a sí mismos como una especie tienen esta tal vez sea el poder donde hay más idea de aristocracia de alguna manera ahora existe en la familia judicial en la corporación judicial gente que no se ve así o sea que plantee y que esté dispuesta a abrirse más al escrutinio digamos o el mismo sistema genera permanentemente el aislamiento ¿cómo es? no sé si está claro lo que usted pregunta no, si está claro está claro no, existe o sea podemos trabajar con más jueces existe muchos existe muchos jueces y juezas que digamos no forman parte de esa clase de esa aristocracia pero el sistema la cultura organizacional del poder judicial lo lleva a esa situación a eso, claro porque este al juez no le interesa digo al juez o la jueza en general sin particularizar no tiene por qué interesarle lo que piense la sociedad no depende de la sociedad para mantenerse en su puesto o para llegar a su puesto ni para que lo remuevan de su puesto depende de los poderes fácticos y constituidos entonces lógicamente tienden a legitimarse frente a los poderes fácticos como los medios de comunicación no voy a decidir algo que por ahí pueda la prensa atacarme o frente al poder político que es lo que lo mantiene realmente en su función ese es el carácter corporativo entonces un juez puede cobrar cobra todos los meses sin necesidad de legitimarse frente a la gente sin importar a la gente entonces esto esto se paga en definitiva con derechos porque que sacrifica el juez para mantenerse en esa zona de control termina sacrificando derechos esa zona de confort que implica esto cuanto menos molestas mejor es decir cuanto menos irritas a los poderes económicos y al poder político mejor la pasas bien entonces vos podés cobrar un sueldo dedicarte a participar de los de los encuentros en las embajadas como la de Estados Unidos en la sociedad americana o en las cenas que organizan los grandes empresarios la pasas muy bien si querés gozando y participando de los de los sectores de privilegio eso es actualmente lo que sucede como se rompe el carácter corporativo vuelvo a insistir incorporando la gente a los destinatarios del sistema judicial y del sistema político en definitiva del pueblo si admitimos el pueblo soberano el pueblo tiene que estar en las distintas instancias de decisión incluso las judiciales no incidiendo y presionando al juez por supuesto pero si controlando si controlando y participando en su designación los sistemas que tienen elección de los jueces son menos corporativos los que existen hay no sistemas digo en el mundo si hay hay Bolivia tiene un sistema de elección popular de los jueces yo particularmente no estoy de acuerdo con ese sistema porque se termina partidizando una cosa es la ideología que pueda ser portador cualquier juez como cualquier persona todos tenemos ideas ideología eso es lo que nos diferencia a los animales entonces el sistema de ideas pueden ser de cualquier tipo eso es natural es normal que exista lo que no puede haber es una afiliación partidaria un juez no puede decidir de un modo u otro de acuerdo al partido político que estuviera el gobierno porque eso es ya distinto es una irregularidad es corrupción entonces me parece que la elección popular alienta a esto último y se termina partidizando como ocurrió por ejemplo con los consejos escolares en la provincia de Buenos Aires resulta que el que fracasó como candidato a concejal lo ponen de candidato para el consejo escolar como si fuera algo menor bueno tiende yo creo a partidizarse y además si estamos en contra del sistema representativo electoral no podemos trasladar todos esos vicios del sistema al poder judicial sería una contradicción entonces yo creo que lo mejor es una elección una participación social amplia tampoco estoy de acuerdo en la periodicidad porque termina pasando lo mismo ningún juez que dura por ejemplo cuatro años se va a animar a enfrentar al poder económico al poder político si sabe que a los cuatro años tiene que ir frente a ellos para que lo revalide en su cargo es medio difícil aplicar esos sistemas salvo que sean periodos largos periodos extensos bueno un juez va a ser va a durar su cargo diez años o quince años bueno podría discutirse son todas cuestiones que hay que discutir forma parte de este gran consenso al cual debemos avanzar todo esto son ideas individuales que las he conversado con algunas otras personas pero no intentan ser absolutas sino disparadores de un debate que tiene que darse en la sociedad para diseñar para esta nueva arquitectura institucional de la que hablaba nuestra expresidente y volviendo a la pregunta inicial y la fundamentación de tu fallo vos crees que estamos en un modelo y proyecto político-económico no razonable y regresivo es que la razonabilidad no importa digamos aquí no importa a veces cuando me preguntan sobre la división de poderes el estado de derechos los principios jurídicos digo eso es una banalidad porque todo se lo termina tragando la lógica económica es el frente el sistema económico tiene sus reglas sus leyes entre ellas la ley de oferta y demanda hay leyes cuando esas leyes chocan con las leyes jurídicas siempre terminan ganando las primeras es una lucha desigual bueno muchísimas gracias Luis no por favor o5 o5 no y no no y no es un drama o5